... Yo no quería que este momento llegara porque... que yo tuviera que hablar porque que yo no... yo no puedo explicar nada no tengo palabras para para mi mamá que... yo escribí algo como que... como que fuera para ella porque yo realmente siento que ella sigue aquí yo... yo no lo acepto yo no... ni siquiera me gusta que... hablan de ella en el pasado porque... yo siento que ella sigue aquí y yo las... yo digo... no lo soporto cuando hablan de ella en el pasado yo siento que... aunque su cuerpo ya no habita en esta tierra ni puedo escuchar su voz yo siento que... que ella se va a quedar conmigo para siempre y yo no termino de creer todo lo que estoy pasando por el proceso de tu despedida en sentido que ahora te mudaste al cielo y ya no vivirás con todos nosotros ver tu cuerpo el cuerpo que he abrazado y besado toda mi vida he costado con los ojos cerrados y a partir del alma yo no quiero que pase el tiempo y que lentamente me vaya a acostumbrar no quiero que pasen los días ni las noches sin que estés aquí no quiero... ay, espérate no quiero que llegue un día en el que no sufra porque quiero llorarte siempre para que sepas lo mucho que me importas y lo mucho que te amo y cuando digo que no se vive sin ti lo digo de verdad me has dejado como si fuera un pajarito que lo soltaron sin rumbo me has dejado sin saber lo que es la vida sin saber como ser tu por eso necesito y te necesitaré siempre porque nunca nadie se va a comparar a ti recuerdo como hace pocos días me pediste que durmiera contigo en tu habitación y te dije que no y nunca supe que eso iba a ser mi última oportunidad de abrazarte y de recostarme de tu pecho toda la noche estos días últimos tres días he pensado mucho en todas las veces que hicimos cosas juntas por última vez la última vez que fuimos a un restaurante la última vez que que me cocinaste la última vez que me levantaste para ir al colegio la última vez que me diste un beso y me parte el alma que no sabía ni me imaginé que eso se iban a hacer las últimas veces en mi vida entera soy tan joven pero he vivido tantas cosas contigo tú y yo siempre hemos sido inseparables y agradezco mucho que Dios me haya permitido tenerte como madre y compañera de vida eres una persona que siempre he admirado grandemente una persona que siempre me apoyó siempre me dio los mejores consejos siempre estuvo ahí para todo y siempre presente para defenderme en cualquier situación por eso no tengo palabras de agradecimiento por ser tan buena madre y tan protectora conmigo cada vez que tenía un problema no importa qué tipo de problema te sentabas conmigo en mi habitación y durabas hasta seis horas hablando conmigo de lo mismo ayudarme y a brindarme todo tu apoyo y eso es algo que agradeceré siempre y siento tanto que no vas a poder hacer lo mismo con mis hermanitos pero créeme que yo lo haré y y me permitiré vivir otra vez de mí pues yo yo intentaré ser una madre para ellos intentaré parecerme a ti lo más posible agradezco que siempre estás atenta a todo y nunca nos has descuidado ni a mí ni a mis hermanos cuidándonos dándonos tu amor siempre estar dispuesta a salirte de tu comodidad para nosotros para que nosotros nos sintamos bien tu partida me ha dolido muchísimo además que ahora tendré que vivir con ese momento en mi cabeza y solo me pregunto una y mil veces que alternativas pudiera haber hecho yo en ese momento para protegerte como tú siempre me has protegido a mí y mami y me quedo sin palabras porque es tan difícil saber que yo no puedo haber hecho nada porque nunca imaginé lo que iba a pasar y yo me pregunto tantas veces en mi cabeza porque me dejaron con vida para vivir luego de esta tragedia tan grande me lo pregunto cada minuto ¿por qué a ti? ¿y por qué no a mí? ¿por qué a ti? ¿por qué a cualquier otro? pero lentamente me voy dando cuenta que Dios eligió hacerlo así para permitir que yo sea la que tuviera que acompañarte hasta tu último segundo en esta vida no sé por qué tuvo que ser así no tengo palabras para expresar este dolor pero quiero creer que Dios me ha elegido a mí para que yo haya quedado tus últimos segundos porque soy yo la que seguiré tu legado y todo lo que has empezado copiaré de ti hasta la mínima cosa intentaré cuidar a mis hermanos como tú lo hubieras querido y amaré y a mi papá y a mi familia en estos tiempos difíciles aunque lo tenga que hacer con el dolor en mi corazón porque tú me has enseñado a ser una mujer fuerte y aunque estos días han sido tristes para todos me rompo el alma que te fuiste con tantas ganas de vivir y tantas ilusiones y tantas cosas que querías hacer estabas muy ilusionada por terminar de decorar la casa y de ayudar a los pastores con su nuevo templo terminar el edificio que hiciste con mi nombre muchas cosas que que no me dejen entender por qué te fuiste tan temprano no puedo explicarte todo lo que siento pero Dios sabe mis sentimientos y lo mucho que me ha afectado tu partida no te volveré a ver pero seguiré hablándote todos los días con esperanza de que me escuches y aunque no te vaya a ver más ni tu cuerpo va a estar ahí para ir a mi graduación o a mi boda a conocer a mi lugar de trabajo espero que tu presencia esté presente conmigo la verdad la verdad es que siempre estuve tan acostumbrada a tu compañía que nunca me di cuenta de que estuve viviendo bajo tu sombra toda la vida y de lo mucho ay espera de lo mucho que te necesito para vivir y todavía te necesito y no me cansaré de decirte gracias por la mujer ejemplar que eres mi mamá siempre fue una mujer de admirar sumamente inteligente y tenía cabeza para todo se podía dividir lo que una persona normal hace en un mes en solo un día y es que simplemente ella no cabe en esa tumba tan pequeña porque ella sobrepasa la definición de un ser humano y estoy convencida de que ella siempre fue un ángel y que ahora está en su casa quiero creerlo y quiero creer que Dios sabía tu fecha de partida y que yo no pude haber hecho nada porque la culpa me está inundando y con preguntas de y si hubiera hecho esto o esto tal vez no te hubieran arrebatado de la vida pero realmente yo quiero pensar que no hay un más allá porque sé que un lugar como el cielo como lo describe la Biblia es el lugar en el que tú mereces vivir y espero verte pronto lo más rápido posible y no puedo esperar que llegue el día que tenga mi encuentro contigo y podamos vivir juntas por toda la eternidad te amo mami más de lo que más de los que hay más de lo que las palabras pueden explicar ¿qué es el papel? ¿qué es el papel? el nombre de la familia Martínez Rosado le damos las gracias a todos los familiares amigos y relacionados que han estado presentes en este momento tan difícil si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube